Antes de comenzar con este vídeo te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like En este capítulo estaremos viendo que los regalos de José Emilio Angeli ponen celosa a Rebeca Será que ella es capaz de tirarle su regalo y flores al piso con tal de verlo humillada Y también estaremos viendo que José Emilio se prepara para el cumpleaños de Cristina Y se encuentra con Rebeca ya que está cerca del mismo y de una vez le da un beso en la boca Y vemos que José Emilio no hace nada para evitarla Pero cuando llega Angeli no puede quedarse viendo ese espectáculo y se retira del lugar Así que sin más preámbulo para que no te pierdas de este capítulo completo te recomiendo que te suscribas a este canal Y no olvides dejarnos tu like para que así puedas disfrutar de este capítulo completo Gracias por ver el video